El gobierno federal trabajará con determinación, con audacia y con pasión para transformar a México, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. La sociedad puede estar segura de que estos seis años trabajaremos con determinación, con audacia y con pasión para transformar a México. En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo lanzó formalmente las consultas para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual tiene como máxima prioridad convertir a México en una sociedad de derechos, es decir, que todos los derechos contemplados en la Constitución sean una realidad para todos los mexicanos, por lo que el gobierno federal dijo está encauzando su trabajo hacia cinco grandes metas nacionales. Primera, lograr un México en paz. Segunda, un México incluyente. Tercero, un México con educación de calidad para todos. Cuarta, un México próspero. Y quinta, hacer de México un actor con responsabilidad global. Este es el motivo por el que hoy nos damos cita aquí en Palacio Nacional, para presentar formalmente a la sociedad mexicana el proceso de consultas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Peña Nieto convocó a los mexicanos a participar en la construcción de este Plan Nacional. Desde ahora, hago una gran convocatoria a la participación ciudadana, a todos los mexicanos que están invitados a construir el Plan Nacional de Desarrollo. Todos están llamados a forjar el futuro de nuestro país. Llegó el momento de decir lo que pensamos para que México se convierta en el país que queremos. Todos tenemos algo importante que decir y tenemos también experiencias que aportar. Manifestemos nuestra opinión para que México se transforme y sea mejor. Reiteró que ejercerá un gobierno abierto y cercano a la gente. Las buenas propuestas serán para este, para este gobierno, lo que oriente y norme su actuar. Este esfuerzo conjunto del gobierno de la república, los gobiernos de las entidades y la sociedad se verá reflejado en un Plan Nacional de Desarrollo que unirá a todas las voces del país hacia un solo objetivo, llevar a México a su máximo potencial. Los mexicanos tienen la oportunidad de participar desde hoy y hasta el 16 de abril en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Para ello, está a disposición de la ciudadanía la página www.pnd.gov.mx y las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social y del programa Oportunidades. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.